Esta vez desde varias regiones del país, las mujeres capitanes también nos desplazamos al fuerte militar de Tone Maida para poner al límite nuestras capacidades en la tercera rotación del entrenamiento y liderazgo operacional. Aplicamos los principios básicos del movimiento de combate urbano. Nos preparamos en supervivencia de combate en el agua. Nadar, salvar, vivir. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.